Como los trileros, estoy llamando a Cuchi Romero, le he llamado dos veces, vamos a intentarlo tres y lo tiene, o lo tenía apagado o lo tenía fuera de cobertura. Vamos a probar otra vez, a ver si hay suerte. Y si no tengo que tirar de recursos videográficos, a ver, que tengo unos cuantos, por cierto. Hostia, que sí que lo coge. Cuchi, buenos días. ¿Qué tal estás? Yo pensé que te habías quedado dormido. Pues... Como no daba cobertura, digo, bueno, vamos a intentarlo por tercera vez. Así, claro. Que nada, que estamos ya aquí con todos los amigos. Una buena hora, ¿no?, de vivir el rock a las 10 de la mañana. Bueno, a las 10 es la primera hora para vivir el rock. El rock se tiene que vivir con dos dígitos, siempre. O sea, a partir de los dos dígitos ya podemos vivir el rock. Lo otro es... Bueno, si la hora solo tiene un dígito, es para personas normales. Tú ya estarás de vacaciones hasta dentro de dos o tres años, ¿verdad? Bueno, con nosotros nunca se sabe. Estamos como una puta chota. Puede ser que dentro de seis meses haya canciones o puede ser que se nos cruce un albatro por el cerebro y puede ser que no... Puede pasar de todo. Pero bueno, ahora hay cada uno, pues, el rock y piñas están con lo de mala puta, que es a ver si sacan el discito que tienen preparado. Halen, pues, con sus jaleos, con gráficos y sus ciclonautas y tal. Y yo, pues, a ver si no me meto ningún charco muy profundo para poder hacer por ahí. Vamos, tampoco vamos allá. Este año, pues, de espectador, que es lo que más me gusta. Pues, si me voy un día a ver a Dove, otro día a ver a Ocañada, otro día a ver a Ocañada, otro día a ver a Ocañada, sin responsabilidades. Decías en la gira o al acabar de la gira que te haría mucha ilusión hacer algo con tu hijo y con tu hermano, ¿verdad? Sí, bueno, mi hermano tiene bastante lío este año, ¿no? Y con Aroncito o con mi hijo, pues, hemos hecho alguna... alguna pruebita los dos, así de... Hicimos un concertito y tal aquí en el pueblo y... Y la verdad que bien, hemos preparado un medio repete y no sé, igual nos hacemos algo juntos, no sé, vamos a ver. Lo que pasa es que ahora justo él se está liado también con el disco suyo y con... Vamos, que me han abandonado todo esto, tío. Pero tú no te aburres, ¿no? Ya, yo soy un hombre en el mejor sentido de la palabra, como decía Machado, que es un hombre con lo cual me das un palo y un rarmiguero y esto me trae. El otro día estuve en la rueda de prensa de Robe, saludé a Alen y le dijo, oye, ¿ya has visto el vídeo de Cuchi? El que en la entrevista que le hice allí en el Cuchi Tree, dice, me han dicho que lo vea, pero lo tengo apartado, es que no me da tiempo, no me da la vida a tiempo. ¿De verdad es tan ocupado como parece el Alen? Claro, tío, claro. Alen, pues, entre la discográfica, tocan dos grupos, tiene una discográfica, un montón de personas que dependen de su labor también empresarial y de... Sí, 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 sí. Mucho, mucho, mucho. Pero bueno, le va a la marcha, ¿eh? O sea, que lo lleva asombrosamente bien. Sí, sí, sí. Lo lleva asombrosamente bien. Es una pasada. Es una pasada de tío. Es un superhéroe. Bueno, su corazón también lo ha pagado, ¿eh? Sí, claro. Es lo que tú decías, ¿no? Que a estas edades ya un rockero con goteras y hablando de niños y medicinas es de todo menos un rockero, ¿no? Entre comillas. Bueno, es el rockero actual, ¿no? El rockero actual. Del rock and roll no sale. Lo que está claro es que el rock and roll no sale nadie ileso. O sea, nadie. De un modo o de otro, ¿sabes? La cantidad de cicatrices siempre es considerable. Hasta en el mejor de los casos. Oye, acabó la gira, creo que en Bilbao, ¿verdad? Sí. ¿Con buen sabor de boca? Supongo que sí, ¿no? Sí, 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 sí. Claro que sí. Claro que sí. Yo sobre todo porque a mí nunca me gustó mucho tocar en directo. O sea, no me gustó mucho. Nunca me hizo mucha falta. Yo siempre digo que soy tan chulo que me aplaudo solo. Entonces, no soy de esas personas que necesitan continuamente estar tocando en directo, que buscan cualquier excusa o justificar el salir en directo todos grabando cosas o no, o no. Entonces, bueno, pues mi única satisfacción de las giras es si la peña que ha ido a ver no se la ha pasado bien. No si hemos tocado bien o si he cantado bien o mal o regular. No, eso no me importa en pedido. El saber si ellos se la han pasado guay. La gente que ha ido, ¿se la ha pasado bien? En general, sí. Pues ya está. Misión cumplida. Se me la haya pasado yo más o menos bien. Pero desde luego que nunca me hizo mucha gracia a mí eso de las giras y eso. Y conforme me lo estoy haciendo mayor, eso no va mejor. Cada vez me gusta menos. Bueno, así que esta gira no se le puede llamar ni gira. Han sido 24 conciertos. O sea, eso no es nada. O sea, eso no es nada. Nosotros estamos acostumbrados a hacer de entre 60 y 70 en las giras. Entonces, bueno, hacer 24... Digamos que no nos hemos enterado. Bueno, está bien. Y creo, y creo, vamos, creo, porque yo no ando por las redes y sé lo que dice la gente en general, pero por lo que me cuentan y por las sensaciones generables que la gente ha salido contenta de los conciertos. Bueno, también, o sea, hay que decir que a los conciertos una vez empiezan las giras y es todo una basura, pues no vuelven a venir. Entonces, como han seguido viniendo, yo quiero pensar que la gente va a pasar. Quiero pensar, pero no estoy seguro del todo. Hace poco estuve con Manolillo, bueno, hace poco, en septiembre, octubre, por ahí, y me dijo que estuvisteis en su casa en Puerto de Déjar, ¿verdad? Y le dijisteis que se bajara para Cáceres, pero dijo que Nanay. Luego sí le convencisteis para que subieras a la banca, ¿verdad? Sí, bueno, el Salomacay ya se apuntó él. Ya, eso falta convencerme. Sí, sí, bueno, Manolo ya sabéis cómo es. Manolo es su... Él no quiere saber nada de la farándula del rock and roll y, de hecho, el día cuando viene, cuando se sube al escenario con nosotros es porque la corralamos, o sea, porque la corralamos, porque ha venido a saludar. Si por Manolo fuera, iría, nos daría un beso a cada uno, tal, y cuando empezara el concierto se iría. Pero bueno, la verdad que la última vez estuvo maravilloso. Se recitó el... Me pedí que se recitara la energía de Ramón Gingés, la casco entera, el pavo. Dije, no estoy capaz de hacerla entera. Y dice, uff, no lo sé. Pues fue maravillísimo, totémico. Y se lo dice que no estuvo de puta madre. Estuvo de puta, de pelo, de puta, de puta madre. Muy bien. Tú te tuviste que secar las lágrimas, ¿verdad? Te vimos en un momento ahí muy emocionado. Sí, porque mi poema favorito, mi poema favorito de toda la historia, de todos los poemas del mundo, son un diner. Y porque me recuerda a mucha gente muerta y a muchos nietes, ya de esas cosas, no sé. Y verlo así con esa pasión que dice Maravilloso, pues, pues, la verdad que uno tiene su... No, no sé si es un grande y pero es un hombre sensible, hombre. ¿Sabes que ese poema también lo recitó cuando falleció Raúl Guerrero, el manager de Extremadura? Así es, no lo sabía. En el 96 y lo recitó también prácticamente como... Al acabar la gira de... Con Platero y tú. Ajá. Y recitó ese poema. Había fallecido hace poco Raúl Guerrero. Y también se lo cascó entero. Ajá, pues, mira, no lo sabía. No lo sabía, pero sí, sí, es una maravilla. Además, como siempre que nos vemos, hablamos de ese poema, ¿no? De qué maravilla. Y siempre le digo que me lo recite y siempre me mandan a la mierda. Pues, joder, a todos los recites, que son larraísimos. Pero bueno, luego al final siempre lo hacen. Pues nada, Cuchi, que no te molestamos más. ¿Qué vas a hacer en fin de año? Eres una persona casera. Bueno, casera, tú vives prácticamente en el Cuchitrimpa. No sé si... Sí, básicamente. No, pues fue lo típico de todo el mundo. Pues intentar pasar estos días más o menos en familia. Y poquito más. Esta noche me voy a ver un bolo. Lo que más me gusta por ahí es... Yo si no es saber un concierto, no salgo por ahí. Hace muchísimos años que no salgo a beber y eso, porque si no. En fin, mira, yo si salgo a dar una vuelta es porque toca bien. Y hoy me iré a ver un bolito, la semana que viene otro y me voy a enganchar, lo que es lo que más me gusta del mundo, ver música en directo. O sea, a mí, además yo siempre digo que en directo, en el disco y eso me gustan unos grupos y otros. Pero en directo me gustan todos. O sea, en directo me gusta todo el mundo. Entonces, lo que más me gusta cuando no estamos de gira es ir a ver a tocar a Peña. Entonces, lo que quiero aprovechar este año es para ir a ver a tocar a todo el mundo que pueda. Y si de vez en cuando me sale una canción, pues bien. Y si me sale algún poemita, pues también. Y luego ya vamos viendo. Por cierto, ¿has escuchado algo de Lo Nuevo de Robe o todavía no? El disco nuevo, sí. Yo me lo... Eh... No, 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 no. Lo pasual es, sí, sí, está muy bien. El disco está muy, muy, muy bien. No me ha pellizcado así tan fuerte como el Mayeutica de primera. Pero, pues, Mayeutica fue como de primera, sí, que entraba como un guante. Y este me ha parecido, tampoco le he dado muchas huetas, pero me ha parecido como más complejo, si cabe. O más, vamos, que hay que darle más, como más tranquilidad al disco. Como vamos a ver esto por dónde va. Pero, pero sí, a mí lo que hace Roberto me gusta todo. Me gusta todo. O sea, y si no me gusta, yo hago que me guste. No, como hacemos con la... Claro, como hacemos con la gente que nos mola, tío. Yo sé que Rosendo, ¿no? Que para mí es como mi, ¿no? Mi gurú, pues, pues, tiene algunos discos que son un poco choricetes. Pero, pero yo hago que me gusten, ¿sabes? Y con Robby y con la gente que me gusta, pues siempre aparte. Hay discos que me gustan más y que me gustan menos. Y discos que de primera no me han gustado nada, pero yo he hecho que me acaben gustando, ¿sabes? O sea, yo me gustará. A mí me gusta todo lo que hace Roberto. Todo, todo, absolutamente todo. En mayor o menos medida, claro. Pero todo, sí, hombre. Pues nada, esperamos verte en algún conciertillo. No sé si por aquí abajo, pero sí por ahí arriba, ¿verdad? Pues cuando ustedes quieran, tío. Nosotros, ya te digo, a ver si me dejan tranquilo. Una temporada, vamos a ver lo que aguanto. Y nada, nos metemos abajo a ver que eso nos ocurre. Pues nada, Kuchi, feliz año. Muchas gracias por pasarte por aquí. Igualmente, compadriño. Un besazo, cuidado. Un besazo, hasta luego, adiós. Adiós, adiós. Adiós. Adiós.